Tan 5 para la 12 y Nilka te va a ayudar Falta 5 para la 12 y Nilka te va a ayudar ¿A dónde te va a ayudar? Dale Nilka, dale Ya, gracias, gracias Que no busca uno, se acabó Nilka rico todo, este es mi Instagram Hermano, quiero que sepas que estamos en calle 50 Y tenemos al lado la inteligencia Tengo el hueco que es más profundo de lo cual yo estoy trabajando en esto Pero es inteligente el huequito este Le han puesto hierro, le han puesto piedra, zapatillas, todo le han puesto Pero miren, el único que no ha venido a poner lo que tiene que poner aquí ¿Quién es? Mira esto Estamos trabajando, loco, para el bien de ustedes, hermano La florcita, la florcita Pero esto es un bien para ellos ¿Qué es lo que es Ramón Arocemena? Calle, hermano Calle, loco Este hueco está profundo Es más, el Idán también Tengo un poco de agua que está corriendo Esto es con ustedes, el Idán El Idán, hermano ¿Qué es lo que es? Por ahí va a salir un talingo que se estaba bañando, hermano Y ahí salió el talingo Ahí está el talingo En agua limpia Porque ese es agua limpia Idán, ¿qué es lo que es? Vengo con mi medidora de hueco Chequea a Ramón Arocemena Pasi chequea Voy a medir el cowe, manita Dale El cowe A ver Se fue Se fue Se me fue la medidora, hermano Fuera de orden Para que tú veas, Ramón Que ese hueco está bien profundo Déjate fijar que ahí venga Bien profundo